Sí, estos jugadores, esa familia que está ahorita en el vestidor, la verdad que lo dejaron todo en el terreno, jugaron con todo su corazón, con toda su alma, estaban peleando, haciendo todo lo posible para poner el nombre de México en alto. Por eso, no se logró la victoria esta noche, pero se logró poner el nombre de México en lo más alto que podemos en este deporte. Estuvimos a un batazo, a un picheo, el batazo que pegaron de home run, ese picheo, fue un buen picheo, inclusive el picheo estaba casi picado, hay que quitarle la gorra, fue un batazo contundente a un buen picheo, pero estuvimos a nada de ganar el partido. Entonces, no puedes decir, ah, quisiera que hubiera sido eso, hubiera sido el otro, o sea, el hubiera no existe. Y estoy sumamente orgulloso de los jugadores, del staff, de toda la directiva que formó el equipo, y también de todos los aficionados por su entrega al equipo, el cariño que le brindaron, y las buenas vidas de todos los mexicanos que están alrededor del mundo. Sí, Benji, a pesar del resultado, felicitaciones por la gran participación del equipo mexicano. Quiero preguntarte, ¿qué te llevas de esta experiencia en este clásico mundial? ¿Qué es lo que atesoras? Y la segunda pregunta es, ¿qué valor le das y cómo puedes definir la actuación de Randy Arosalena en este equipo? Gracias. Increíble, Randy, increíble. El día de hoy nos dio la oportunidad de remontar, después de un cuadrangular, que muchos equipos, ante una potencia, ante un equipo también lleno de estrellas, ahí se nos pudo haber ido el juego, y no, él inició el rally, peleamos, tomamos, volvemos a tomar ventaja, como los guerreros que son, y pues, ¿con qué me quedo? Era la otra. Porque me quedo que, pues, que México, pase lo que pase el juego de mañana, si hubiera otro clásico mundial en un mes, dirías, México puede ganar. México tiene con todo para ganar el campeonato del mundo. Y eso, hace tres semanas, no sé si muchos expertos dirían eso, ¿no? Entonces, es una tremenda satisfacción saber que estamos considerados entre los mejores del mundo. Lamentable que no se pudo conseguir la victoria hoy, porque, te lo digo sinceramente, yo tenía toda la confianza del mundo, ganando el día de hoy, íbamos a ganar mañana, pero, pues, eso se lo hubiera. Eso queda para un futuro. Gracias. First throw, you're ready. Jennifer, Jennifer de la Vida Béisbol. Antes del juego, hablamos un poco de la fanaticada y del impacto de este torneo. Terminando este juego de la manera que lo terminaron. Fue un show, en realidad, y como usted dijo, ganó el béisbol. ¿Qué tan importante, de verdad, fue este partido en particular para el béisbol de México? Creo que no me equivoco en decir que el béisbol, mañana va a tener que ganar alguien. Va a ganar o Estados Unidos o Japón, ¿verdad? Estados Unidos, en Estados Unidos, el béisbol no va a crecer, espero que crezca, ¿verdad? Pero no va a crecer tanto, o sea, no es un cambio radical. En Japón, Japón el béisbol ya es el número uno. En México va a haber un cambio radical. Este, no sé si mañana, o dentro de una semana, o un mes, o un año, pero el béisbol va a empezar a crecer, va a volver a ser, si no el deporte más importante, va a atraer, estas dos semanas van a atraer a muchos jugadores, jovencitos, atletas, mexicanos, tanto en México y mexicanos en el extranjero. Entonces, por ese motivo, siento que fue una victoria, a pesar de que no se ganó el día de hoy. Rafael Padilla, de Padilla TV, República Dominicana. La pregunta es la siguiente, ¿qué tan difícil es asimilar que se jugó bastante bien y no llevarse la victoria? Es parte del béisbol. Me siento como si hubiéramos ganado el campeonato, nomás no nos toca el premio. Estuvimos a nada de conseguirlo. Y la verdad que perdimos, pero no fuimos derrotados. Esa es la otra, esa es la otra cosa. No fuimos derrotados, nos ganaron, no ganamos el juego, pero fuimos, fue una victoria para México, fue una victoria para el béisbol, fue una victoria para el béisbol de México. Sí, muy buenas noches, Natasha Batista de la República Dominicana, Telecentro Canal 13. Mi pregunta es lo siguiente, ya México dejó de ser la seniciente en un clásico mundial de béisbol por el historial que vienen arrastrando. Le ganaron a Estados Unidos, no sé qué era por cinco, le eliminaron a Puerto Rico, y hoy para mí fue el mejor partido que he podido ver durante el clásico, estoy de la primera etapa. El relevo de México después de salir Urquidis, vino los inconvenientes. ¿Ahí fue la falla realmente? Pues claro que no nos hubiera gustado, no, creo que Cruz salió un poquito descontrolado, desafortunadamente, pero pues es parte del juego, o sea, no, no, después trató de hacer el trabajo, es un tremendo pitcher, no estuviéramos, no hubiéramos llegado hasta este momento sin Cruz, entonces yo le aplaudo a cada uno de nuestros jugadores, él salió a entregar el alma y su corazón al equipo, a la nación, y a todos los mexicanos alrededor del mundo, no más que hoy no fue su noche, hoy venía un poquito descontrolado, es todo lo que pasó. Sí, son dos preguntas rápidas, ¿qué le digo a los jugadores cuando entraron en el clubhouse después de la derrota? ¿Qué charla tuvo, si nos puede compartir en algún momento de lo que le habló usted como manager a los jugadores? Aún todavía no he hablado con ellos, lo que sí, en el dugout estaba hablando con los jugadores de que levantaron la cabeza, de que deben estar orgullosos de estas últimas dos semanas, lo que se ha logrado, que no se imaginan todavía ellos lo que han logrado, lo que han hecho para México, y para todos los niños mexicanos, niños y niñas mexicanas. Entré rapidito al vestidor, y disculpe que los hice esperar a ustedes, pero para mí era sumamente importante pedirle a los jugadores que se salieran del vestidor, todos salieran y atendieran, y les aplaudieran, nosotros aplaudirles a la afición como ellos entregaron a nosotros, nosotros aplaudirlos a ellos, porque se merecen eso, nos hubiera encantado poder haberles dado otra victoria, pero lo que sí se merecen es que nosotros reconozcamos que ellos se entregaron de todo corazón, y demostraron que es una tremenda afición, la de México, no sé si la mejor, porque eso también no se vale decirlo, pero una enorme afición la que tenemos en nuestro país, y eso también da muchísimo orgullo, ahorita que termino aquí con ustedes, voy a ir a platicar con los muchachos, y dar las gracias más que nada. ¿Tú work Benji, Ron, on your right? After watching him up close for a few weeks, what in your mind makes Randy such a big game player, and the things he does with the sombrero and batting practice, the boots, then after the catch, the stare down, what does that do for the guys? I mean, he's extremely talented, he's a great character, I think everybody would agree that he is awesome for baseball, he's awesome for baseball, he's awesome for Cuba, he's awesome for Mexico, he's awesome for wherever baseball is played, wherever this series was watched, he was awesome for that place, wherever the game, it doesn't matter, or Korea could have been watching these games, and he's a very popular player, everywhere around the world, so it was a pleasure, to have him on the team, for him to do just everything that he does, everything that he does, his personality, he's infectious, and he's great for the game. Finish up the right corner. Benjamín, durante el partido, hubo una jugada en la cual uno de sus corredores llegó inicialmente safe a la segunda base, y luego de la revisión, pues los árbitros decidieron cambiar el resultado. ¿Cuál fue la justificación que le dieron para el cambio, y si usted estuvo complacido o convencido con la misma? Nunca me, o sea, no me dieron la verdad, y pues no pedí la explicación. ahí alguien que estaba escuchando dijo que dijeron que se despegó, en un momento había entendido como que estaba muy abierto, que había salido de la línea de corrido de bases, eso es imposible porque tocó la base, no fue quien brincó para volver a tocarla, entonces a lo mejor me dijo mal el muchacho que hizo el contrario, o sea, pero no, al menos que hayan combinado tomas para cambiar la decisión, se supone que tiene que haber una toma que te hice decisivamente, sin duda, para poder cambiarla. Pudieron haber puesto dos o tres tomas, y ya, pues mira, aquí iba eso, y acá se despegó, y quizás aquí lo tocó, para mi gusto, no me gustó, porque no había una sola toma, en la que, con contundencia, era, antes de seguir, no estoy diciendo que se perdió por eso, fue controversia de cambiar la jugada, al igual como se pudo haber pegado Hit y anotado Carvera, se pudo haber sido out, y no hubiera pasado nada, entonces, a fin de cuenta, conozco, me creo que fue un tremendo juego, y fue una bendición, formar parte de este partido, y de este equipo. Gracias, so much fun watching to see you next to come. Thank you.